Necesitaremos más refuerzos. Avisen a la estación 7 de inmediato. ¡Apágalas del generador! ¡Hazlo! Muy bien, Gwen. Haz de cuenta que amas a la copiadora. ¿Qué está haciendo esa cosa en mi fondo? Capitán Stacy, parece que es un corto. No la pueden apagar. Comunícate con Edison. Que corten la corriente de la manzana. ¿Estás bien? ¡Viene de nuevo! No puede ser. Es buen. ¿Qué? ¿Qué hace allá arriba? Anoche dijo que tenía una sesión de modelaje. ¿Quién eres tú? Soy Brock, señor. Edward Brock Jr. Trabajo en el Clarín. Y... salgo con su hija. No, 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 no. ¡Ya voy! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Gracias. ¡Oye, araña, espera! ¡Es para el Clarín! ¡Qué susto me viste! ¡Papá! Hola, soy el nuevo. ¿El nuevo? Hija, ya no llores. Ahora tus fotografías para el Clarín serán de un servidor. Así que... Sonríe. ¿Estás sonriendo? Ya tiene un fotógrafo. ¿Quién, Parker? Ah... Sí, oye, entre tú y yo... Él es un aficionado. En sus fotografías te ves... Abotagado. Hasta gordito. ¡Pero ya no te preocupes por eso, amigo!